Truth Vale, esto iba así Vale Esto era así Vale Muy buenas cinefilias Si cinefilos, joder, como me ha costado Hacer el saludo, por favor Llevo como dos semanas Sin grabar absolutamente nada Estoy de verdad que no estoy O sea, no me acuerdo de grabar, no me acuerdo De hablarle a la cámara, no me acuerdo De hablar con vosotros, ya sé que hice Un directo el otro día, diciendo que me iba a poner Las pilas, que iba a grabar mucho Que bueno, un directo el otro día El otro día, con eso me refiero A hace cinco días, vale Pero ya digo que llevo dos semanas sin grabar Absolutamente nada y tengo y a la vez No tengo excusas, porque Mis excusas son básicamente que yo vivo En Elche, provincia de Alicante España, que hace Muchísimo calor, estamos todos los días Como a 34, 35 grados Y ponerme aquí a grabar Me supone morirme de calor Vosotros no sé si lo notáis Por la iluminación, porque no está mi cara 100% iluminada, sino que está una parte Pero termino siempre sudando A mares, y otra de las razones Por las cuales no he grabado las últimas dos semanas Es que han sido las fiestas De mi ciudad, entonces pues ya sabéis Entre beber, entre estar Con mis amigos, entre estar con mi novia Entre pues muchas otras cosas No he podido grabar ¿Y por qué hago este vídeo, Manu? ¿Por qué haces este vídeo? Pues la verdad es que no sé Específicamente por qué hago este vídeo Pero sí me gustaría responder Algunas preguntas que me habéis hecho A lo largo de estas últimas dos semanas Y no he podido responder Sobre todo, la primera Manu, ¿cuándo vas a subir la crítica? A Eras una vez en Hollywood Once upon a shame in Hollywood Que se me llena la boca Del título de esta película Film, ya sabéis, con Quentin Tarantino Con Leonardo DiCaprio Con Brad Pitt Con Margot Robbie Con Al Pacino Con Carter Russell Y con 200 millones más de actores famosos Pues la verdad es que no sé Cuando voy a subir la crítica A Once upon a shame in Hollywood Porque yo iba a ir a verla El día del estreno con mi pareja Pero al final no hemos podido ir a verla Por ciertas razones No vamos a poder verla Hasta el día 28 a lo mejor 27 o 28 de agosto Pero tranquilos Que esa crítica caerá Por cierto, si eres nuevo en el canal Pues te invito a que te suscribas Para que veas la crítica de esa película Y de muchas otras más Llevo viendo películas estas dos semanas Evidentemente no he visto Pues no tengo el ritmo Con el que yo suelo ver películas A lo mejor Al cabo de una semana Siete días A lo mejor veo Cuatro o cinco películas Y estas dos semanas He visto literalmente Cinco películas Entre las dos semanas Que es bastante poquito Pero es que tampoco les he hecho ni crítica Que no sé si hace falta Porque una de ellas es Assassin's Creed Otra es Los Simpsons La película Que a Assassin me gustaría Hacerle review Otra es Crazy Stupid Love Otra es... Bueno, es que no me acuerdo De todos los títulos que he visto De las películas Las tengo apuntadas Pero no sé si terminaré Haciéndoles crítica o no Ya digo que tengo todavía Un colchón de nueve o diez críticas Para subir a lo largo del tiempo Pero quería deciros Quería avisaros de que Pues ya por fin Voy a volver con el canal Voy a volver con vídeos locutados Con vídeos ya sabéis Más trabajados Tops Rankings Que tengo varios guiones pendientes Tengo también pendiente La vuelta de varias secciones del canal Que ya la veréis Sobre todo los que seáis Antiguos O veteranos En este canal Que llevéis ya año y medio Dos años Y echéis en falta Algunas de las secciones Pues ya sabéis Tenéis ahí las listas de reproducción Podéis echarles un vistacito Y de verdad que Me siento muy viejo Para estas cosas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!